Siempre inicio con la palabra de Dios, Gálatas 5.14 En efecto, toda ley se resume a un solo pensamiento Ama a tu prójimo como a ti mismo Siempre tenemos que amar a nuestro prójimo y entregarnos por ello Miren, hoy estamos a 15 de septiembre Hoy se cumple exactamente un mes de la asunción al poder del nuevo gobierno, del presidente Luis Abinader y de todo su equipo gobernante Y es una fecha, digamos, importante porque hoy vamos a ver, de alguna manera la concreción de lo que es el nuevo estilo que hasta ahora ha estado implementando el presidente Abinader en torno al cumplimiento de una serie de normas, procedimientos y leyes que establece la República Dominicana Y al mismo tiempo, se va a ver la actitud frente de las libertas de instituciones del país frente a los funcionarios que cumplieron también con su función el pasado 16 de agosto Según la ley 311.14 que es una ley para la declaración jurada de patrimonio que yo recuerdo que cuando se aprobó Charlie Mariotti decía, el senador en ese momento que muchos funcionarios y muchos políticos no se daban cuenta de lo que significaba esa ley y la tomaron Bueno, tal vez no fue tan efectiva esa ley porque hubo una reelección del presidente Danilo Medina en el 16 y él tal vez no fue lo suficientemente estricto y hay que decirlo porque hasta el final muchísima gente no declaró nada pero evidentemente que estamos ante una nueva realidad que esta nueva realidad implica el cumplimiento lo más estrictamente posible de lo que establece esta ley que establece la ley 311.14 de declaración jurada de patrimonio que un mes después de su juramentación todos los funcionarios y yo voy a leer la lista de los funcionarios que establece esta ley deben hacer su declaración de bienes los que llegan y los que se fueron claro, hay más atención digamos en los que llegan porque muestra la actitud del gobierno nuevo de realmente cambiar pero eso no exime la responsabilidad de los que se fueron los que se fueron también tienen que hacer su declaración jurada en la misma línea, en la misma orientación y con el mismo cumplimiento de los nuevos ¿Quién establece esta ley que deben hacer su declaración jurada de bienes? Voy a leer la lista rápidamente Presidente y Vicepresidente de la República Senadores y Diputados así como los Secretarios Administrativos del Senado y de la Cámara de Diputados Jueces de la Corte Suprema de Justicia lógicamente ya deben haberla hecho estamos hablando de los funcionarios jueces del Tribunal que seguro deben haberla hecho también jueces del Tribunal Superior Electoral el Procurador General de la República y todos los atuntos y los demás miembros del Ministerio Público es decir, los nuevos todos los que vienen a una nueva función tienen que hacer su declaración de bienes los ministros y los viceministros es decir, todos los ministros nombrados y todos los viceministros que han sido nombrados el Defensor del Pueblo la tiene porque no ha sido cambiado pero el nuevo tendrá que hacerla el Gobernador y Vicegobernador del Banco Central que la tendrán pero tendrán que renovarla el Gerente y el Contralor del Banco Central que al ser ratificados evidentemente que tienen que renovarla los miembros de la Cámara de Cuentas los propios miembros si son ratificados tendrán que hacerla los miembros de la Junta Central Electoral los nuevos porque esto evidentemente ya van a ser sustituidos el Director Nacional de Elecciones y el Director del Registro Civil el Contralor General de la República el nuevo Contralor los admiradores y gerentes de los bancos estatales es decir, administradores y gerentes todos tienen que hacer su declaración jurada alcaldes, vicealcaldes regidores y tesoreros municipales directores y tesoreros de los distritos municipales el Secretario General de la Liga Municipal embajadores y cónsules administradores y subadministradores generales nombrados por el Presidente las Direcciones Nacionales Generales y sus directores de todos los órganos centralizados y descentralizados del Estado los Presidentes, Vicepresidentes Superintendentes y Administradores de Empresas Estatales los miembros de Consejos de Administración de los órganos autónomos los gobernadores provinciales los jefes y subjefes del Estado Mayor de las diversas instituciones militares el jefe y el subjefe de la Policía Nacional los encargados de departamentos y regionales de la Policía y los oficiales con mando operativo o de administración oigan bien toda esa gente tiene hoy 15 de septiembre que entregar sus declaraciones juradas de bienes y finalmente los titulares de los cuerpos especializados de seguridad e inteligencia del Estado los encargados departamentales y regionales y todos los oficiales en posiciones de mando operativo o en administración de los diversos organismos especializados de las Fuerzas Armadas y la Policía es decir miren estamos hablando de una gran cantidad de integrantes del nuevo gobierno que tendrán que hacer su declaración de bienes lo mismo y reitero esto que los anteriores los que se fueron que puede pasar en el día de hoy porque tengo entendido que el presidente el propio presidente de la República y la vicepresidenta entregarán su declaración hoy porque no la han entregado hasta ahora pero él prometió que va a cumplir y lógicamente hay que pensar que si va a cumplir pero él prometió el presidente Luis Abinader que funcionario que no entregara su declaración de bien está suspendido y hay varias según la otra ley que es la ley de función pública la 41-18 quien no cumpla con eso comete un una violación que alcanza el tercer grado de las violaciones más grandes que establece la ley de función pública que lleva varias sanciones desde suspensión hasta expulsión cancelación y degradación cívica es decir que no puede hacer el funcionario que no haga su declaración de bienes y en el tiempo que se le dé creo que es otro mes que se le da y no la haga entonces puede ser degradado cívicamente y no podrá ser funcionario creo que por cuatro, tres, cinco años algo así establece la ley entonces ¿qué es lo importante de esto? bueno lo importante de esto es primero que el presidente y la vicepresidenta que son los dos principales mandatarios de la nación cumplan con la ley establezcan presente en su declaración jurada de bienes que esperamos que lo hagan hoy pero al mismo tiempo todos los ministros todos los viceministros todo el que ha sido nombrado que tiene alguna función administrativa jerárquica o ejecutiva jerárquica en el gobierno que busque la ley 33, 11, 14 para que vea todo incluso la ley establece que hasta lo encargado de compras de diversas instituciones tienen que hacer su declaración jurada de bienes los que llegan y los que se fueron y ahí la cámara de cuentas lógicamente la cámara de cuentas la gente no confía porque la nombró el gobierno anterior y entonces no sé si la van a cambiar o no la van a cambiar o cuándo la van a cambiar pero mientras tanto tiene que ejercer su función y ahí yo estoy de acuerdo con el presidente Abinader que le dijo a la cámara de cuentas cumpla con su tarea es verdad magistrado cumpla con su tarea mientras usted está ahí cumpla con su tarea es decir los funcionarios que no den su declaración de bienes de los que se fueron diga la lista de quienes son y los funcionarios nuevos que no han dado su declaración de bienes diga la lista también de quienes son eso es responsabilidad porque dice que hay que depositarle la cámara de cuentas eso es lo que establece esta ley la ley 311-14 en la cámara de cuentas cámara de cuentas tiene otra responsabilidad en el día de hoy el presidente Luis Abinader tiene una responsabilidad lo primero es funcionario que no establece hoy su declaración está suspendido por el momento o sea está suspendido momentáneamente pero la cámara de cuenta tiene que establecer hoy o sea el día de hoy pasa mañana o pasado mañana el listado de quienes de los que se fueron que le correspondía entregar o no entregado y quienes de los que entraron deben hacer su declaración de bienes y no lo han hecho yo creo que así es que empezamos a rescatar la confianza en el funcionamiento de las instituciones y en nuestra propia institucionalidad muchos me dicen ya veo gente diciéndome ajá Eury porque tú no fuiste así en el gobierno de Daniel Medina no yo fui así en el gobierno de Daniel Medina busqué mi declaración mis declaraciones mis opiniones en el momento en que se dio la transición y varias veces dije es una irresponsabilidad del gobierno que funcionario que no ha hecho su declaración de bienes no esté suspendido como establece la ley porque yo fui uno de los que valoré lo que significaba la ley 311-14 y el cambio extraordinario que le iba a dar a la institucionalidad si la aplicábamos si había una actitud lamentablemente Danilo en alguno de esos aspectos no fue como debió ser tan estricto pero evidentemente bueno ya pasó ese gobierno ahora estamos en el nuevo entonces el nuevo que criticó mucho eso tiene que entonces cumplir con esta parte y cumplir esta parte es respetar la ley 311-14 y la ley 411-18 la ley de declaración jurada de patrimonio y la ley de función pública y eso es responsabilidad de las autoridades empezando por el presidente de la república y por la cámara de cuentas que yo creo muchos no creen en la cámara de cuentas yo no sé si creer o no ahora ya tiene que cumplir su función hasta que dure los que están ahí tienen que cumplir su tarea su función porque para eso fueron elegidos y es una obligación frente a la sociedad que ellos den la lista primero de los funcionarios que se fueron que no han hecho su declaración jurada de bienes que están actuando con absoluta irresponsabilidad y con los nuevos que tienen que hacer su declaración de bienes que si no la hacen también están actuando con mucha irresponsabilidad los nuevos el presidente puede tomar una medida con los viejos no porque el presidente no se puede meter con eso pero en la cámara de cuentas sí porque establece muy claro y el ministerio de administración pública si tiene que haber una combinación para que para los que se fueron que no lo han hecho hay que degradarlos cívicamente el que se fue y no ha hecho su declaración vamos a poner un ejemplo degradarlos cívicamente o sea tomar lo que dicen las sanciones en la ley de función pública y a los nuevos suspenderlos momentáneamente hasta que le hagan y lo que no como dijo el presidente Luis Abinader separarlos y poner a otros porque tenemos que respetar la ley finalmente miren mi preocupación por las pymes va a ser permanente porque estamos en una situación muy difícil todos los que tienen algún nivel de pymes entonces veo muy bien que el nuevo director de promipymes Porfirio Peralta haya convocado el consejo nacional de promipymes y reactivara porque ustedes se acuerdan que con la situación antes de que lo nombraran estaba prácticamente sin poder sin prestar esta institución porque la anterior incumbente Mayra Jiménez no podía hacer nada hasta que no llegara el nuevo incumbente fue nombrado el nuevo incumbente ya convocó el consejo y desde esta semana ya empezaron a dar servicios a todas las pymes lógicamente ellos van a tener un criterio dice el Porfirio Peralta el nuevo director de promipymes basado en tres criterios financiamiento capacitación empresarial y asistencia técnica que es la forma en que presta promipymes porque promipymes no la bate del dinero promipymes te da el dinero te da una asesoría empresarial y te da seguimiento técnico para que precisamente estas pequeñas empresas micro pequeñas y medianas no vayan a dilapidar los recursos que se le prestan o vayan a cometer un error sino que le da seguimiento le da orientación y le da asistencia técnica entonces que bueno que este nuevo director del promipymes va a continuar con ese criterio que es lo que establece la definición del promipymes como institución saludo esto espero él está planteando que de aquí a finales de año y esto me parece sumamente importante van a afectar préstamos alrededor en los planes que tienen a 3.500 MIPIMES por cerca de 160 millones de pesos y están tratando de conseguir 100 millones más extra que debe dárselo el gobierno yo creo que sí que debe dárselo para que para auxiliar a 200 pequeñas empresas y lógicamente tratar de que esta amplíe el marco de las instituciones que necesitan ese auxilio en este tiempo las pymes son una de las que más necesitan ayuda por los efectos económicos de la crisis sanitaria porque las pymes son las que más una de las que más necesitan ayuda porque son las que han estado cerradas sin posibilidad de producir nada pero manteniendo los mismos costos y a veces más costos porque usted tener un local y pagarlo sin usarlo es más costo todavía así que saludo esto esta decisión del Consejo Nacional de Promipime de su director Porfirio Peralta y exhorto al gobierno a que le dé toda la ayuda que necesitan para que siga dándole auxilio a las pymes en este tiempo cambio y fuera